Muy buenas pepinotes, estamos en un nuevo video de Everwild y como pone en el titulo vamos a comparar la recarga rápida con la recarga normal Esta recarga rápida se la pueden hacer 3 personajes del juego que son Pharah, Roathot y Reaper Os pondré ahora después de mi bla bla videos comparatorios para que veáis si se tarda más, si se tarda lo mismo Y ya lo veréis, la verdad es que el resultado os va a sorprender, la verdad es que a mi me ha sorprendido a la hora que lo he hecho Porque creía que iba a ser una recarga rápida, pero no lo es, así que nada, nos vemos después de los videos comparatorios, hasta ahora Bueno pepinotes, como podéis ver en los videos comparatorios, la recarga rápida y la recarga normal Simplemente la recarga rápida es un efecto ilusorio que hace tu vista y quieres que recarga más rápido Pero es absolutamente igual una recarga que otra, incluso con Reaper que parece ser más cantoso en lo que viene siendo la recarga rápida No lo es, tardáis lo mismo, pero eso no quiere decir que la recarga rápida sea mala Ya que esta recarga lo que hace es darte un autoataque extra, vale Ya que tardamos lo mismo en recargar normal que en recarga rápida Este autoataque extra es un poquito más de daño que podemos llegar a meter en situaciones de estar muy cercano a un rival Es decir, que la recarga rápida frente a la recarga normal se podría decir que sí, que gana la recarga rápida Simplemente por el hecho de que tardan lo mismo, pero metes este autoataque extra, vale Cierto es que tienes que llegar a saber dominarlo, vale, para no perder más tiempo de lo que pierde con la recarga normal Pero una vez lo dominas, compensa, compensa bastante porque es un autoataque extra Pero bueno, simplemente es algo que se tiene que llegar a dominar y si preferís hacerla normal que la rápida Más o menos va a llegar a dar lo mismo Más o menos, sí Compensa más la rápida como os digo, pero requiere una concentración extra Y nada más pepinos, espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido, darle al favorito, suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente episodio Chao pepinos